Y surgen datos en las últimas horas más que importantes. Datos extraoficiales indican que los stocks de ovinos y vacunos aumentarán de forma significativa en la declaración jurada de ICOSE. Según publicó en las últimas horas el portal www.charruatv.com.uy, se supo fuera del ámbito oficial que las cifras resultantes de la declaración jurada del ejercicio 2012-2013 registraron importantes crecimientos a nivel de las existencias ganaderas. El stock bovino quedaría en 11.651.000 cabezas, representando un aumento en 240.000 animales más que el año anterior. Desglosando los resultados por categoría, se observa un incremento de 100.000 terneros con un stock final de 2.800.000 cabezas y el aumento de vacas de cría que queda en 4.290.000 cabezas. Por otra parte, en materia de existencias ovinas, se registró un aumento que se traduce en un stock de 8.600.000 animales con 400.000 lanares más que la declaración jurada pasada. Y seguimos hablando de la producción animal, pero ahora nos enfocamos en la avicultura, rubro que recientemente puso en marcha un sistema de trazabilidad por lotes que ya está funcionando a pleno y sigue consolidándose como un instrumento que no solo ayuda a reorganizar el negocio a nivel interno, sino que además es una garantía más que tiene la cadena aviar ante el acceso a los mercados mundiales más exigentes, según destacó la directora del Sistema Nacional de Información Ganadera, la doctora Mariela González. La nueva estrategia que consiste en la adecuación sanitaria del sistema de monitoreo aviar se está llevando adelante a través de las instancias de capacitación que se están desarrollando en forma directa en todo el territorio nacional y que a futuro se realizarán vía web y como capacitación a distancia. La principal del SNIC adelantó que de ahora en adelante todas las transacciones que se realicen serán de forma digital y recordó que desde el 1 de septiembre ya está vigente una resolución ministerial que exige que todo aquel que envía animales a faena o también comercialice huevos de forma de packing debe necesariamente contar con la habitación sanitaria oficial correspondiente. Varias cosas que van en paralelo. Una capacitación de todos los usuarios que se hicieron 10 jornadas en conjunto con los faxoneros fue muy bien planificado y organizado con el apoyo de ellos y con la facultad de veterinaria hablando de lo que es la adecuación sanitaria de todo un sistema nuevo de monitoreo aviar, lo que implica eso y bueno, es la antesala luego a la capacitación ya a distancia para que los propios usuarios hagan uso de la herramienta. Acá nuevamente es muy innovador porque ahora no van a haber más papeles es todo a través de vía internet que van a hacer la gestión del registro y todas las transacciones. Entonces, en este sentido el circuito comercial básicamente acá en el sur ya viene cerrándose todas las capacitaciones y ahora en estos días está empezando a través del plan agropecuario con los importadores y las incubadurías un poco siguiendo el orden de cómo se dan los ciclos de producción. A partir del primero de septiembre hay una resolución del ministro de ganadería que obliga a todos aquellos que envían a faena, ya sea parrilleros, animales a faena para las plantas que están habilitadas o huevos para packing, para la comercialización deben de provenir de granjas registradas y esto implica que estén habilitadas también por sanidad animal en el sentido de que tienen que cumplir con la normativa vigente. Ahora estamos siguiendo la capacitación, como le decía pero para el norte del país, en el litoral porque ahí también hay un pequeño circuito comercial pero que se tienen que integrar a esta cadena. Y bueno, en este momento ya los primeros lotes importados del país provenientes de Canadá y otros de Brasil Pollitos Bebé concretamente algunos ingresaron por el aeropuerto de Carrasco y otros por la frontera norte ya empezaron a tener su trazabilidad por lotes así que en próxima semana se empiezan a abrir los procesos y abrir esos lotes que van a ir dando hacer el seguimiento correspondiente.